El niño se alumbra con vela de cera Y con lamparitas y aceite de alubia Pa' que no le quite el sueño la lluvia Y con lamparitas y aceite de alubia Pa' que no le quite el sueño la lluvia El niño se alumbra con vela de cera Para que en su mesa no caiga gotera El niño se alumbra con vela de cera Para que en su mesa no caiga gotera Y con candilitos de la llave estopa Pa' que la lluvia no enfríe su ropa Y con candilitos de la llave estopa Pa' que la lluvia no enfríe su ropa El niño se alumbra con vela de cera Para que en su mesa no caiga gotera El niño se alumbra con vela de cera Para que en su mesa no caiga gotera Con mechas de hilo y en su bebetero Pa' que no le quite el agua cero Con mechas de hilo y en su bebetero Pa' que no le quite el agua cero El niño se alumbra con vela de cera Para que en su mesa no caiga gotera El niño se alumbra con vela de cera Para que en su mesa no caiga gotera El niño se alumbra con vela de cera Para que en su mesa no caiga gotera El niño se alumbra con vela de cera Para que en su mesa no caiga gotera Y con lamparitas de aceite de rosas Para que en su vasco no arruine su chiosa Y con lamparitas de aceite de rosas Para que en su vasco no arruine su chiosa El niño se alumbra con vela de cera Para que en su mesa no caiga gotera El niño se alumbra con vela de cera Para que en su mesa no caiga gotera Y con candelabros de lumbre de luna Pa' que el chaparrón no empape su cuna Y con candelabros de lumbre de luna Pa' que el chaparrón no empape su cuna El niño se alumbra con vela de cera Para que en su mesa no caiga gotera El niño se alumbra con vela de cera Para que en su mesa no caiga gotera Gracias por ver el video.